pero ahí no veo que diga ese ADCB ni nada de eso entonces como es una razón social yo nada más voy a proceder a lo que es o sea no tenemos por qué alegar tú traes tu licencia por ese lado no hay ningún problema el problema es el dueño de la unidad su razón social y que esté explotando el servicio público pero no es servicio público te lo voy a demostrar ya voy a acabar échame la mano yo llegué bien lo saludé bien no, no, no pero no me necesito que sí es procedente o sea te imaginas tengo 28 años de servicio que no se falló lo que no se yo llevo casi 15 años manejando como poder bueno muy independiente el manejar no quiere decir si te sabes el reglamento de acá de Morelos adelante trata de echarme abajo la infracción y no se va a poder yo te entiendo yo te entiendo te vuelvo a repetir yo tengo 28 años de servicio y no nada más acá he estado en el estado de Puebla y en el estado de Veracruz si yo ando chambeando todos andamos trabajando yo no digo si anduvieras haciendo otras cosas procedo diferente si exactamente yo no tengo mis documentos en regla todo eso policía vial lo que es viabilidad donde es una razón es una razón social o sea mira entiéndeme es una razón social para explotar tu servicio entonces yo te entiendo yo te entiendo tú quieres ayudar también o si tú eres el propietario de la UNED también o sea tienes derecho a defender es que primero me sacaste que decía que te podía traer pintado si te expliqué no yo no te saco nada yo no te saco nada a ver vamos a ser sinceros a lo que te autoriza que son personas vamos a ser sinceros sí o no no quieras defenderte con cosas que posiblemente dije pero que no es el mismo procedimiento estamos siendo sinceros sí o no estoy hablando con un caballero sí o no sí observaciones sí o no somos hombres y caballeros entonces usted me dice es que no procede tu carga porque dice ahí ya le expliqué lo que es tintado sí pero yo me estoy basando la carga de todo momento me he basado la carga no me he basado otra cosa no se vale yo ando trabajando no ando robando no ando haciendo mal si anduviera robando yo hubiera yo procedido de otra manera por eso yo traigo mis documentos en regla pago impuestos pago mi seguro pago todo y ahora que me estoy pagando por algo así no se vale es que no te estoy dilotando sí la verdad es que sí me han parado quién sabe cuántos y nunca me han dicho nada y ya 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 pues Quiero que les envío, pues también te voy a llegar a ver, porque es un poco de alcose. ¿Y hasta dónde vas, hermano? Aquí, pues en la bosca. Es que yo no ando haciendo nada mal. Mira, yo respeto, yo respeto que ando haciendo nada mal. Porque hay mucha gente ahí. Por eso. No se vale, es que no se vale. Saca, mira, no se vale que... Es que andas mal, es lo que andas haciendo. Te autoriza personas, no te autoriza otra cosa. Mejor date otra cosa. ¿Cómo voy a pintar? Sabemos, sabemos de caballero, ¿sí o no? De caballero. De caballero. De caballero. No. Mira, saca tu documentación. No, no se vale. Saca tu documentación. Por cien pesos, puchas. Deimos.